¿Cómo recuperar chats de WhatsApp en Samsung sin copia de seguridad? Para hacer este método de recuperación necesitamos de una herramienta para poder hacerlo. El link de descarga les comparto en la descripción y primer comentario de este video. La herramienta es gratuita. Cuando hayan descargado, siguen los pasos que les voy a mostrar en este video. Abrir e instalar. Aceptar los términos, marcando la casilla y luego en instalar. Listo, comenzó con el proceso de instalación. Solo toca esperar un momento. Cuando termine el proceso de instalación, automáticamente aparece la opción de iniciar. Así que, iniciamos. El software nos ofrece dos funciones importantísimas. Como la función de recuperar datos perdidos. Y la función de recuperar datos de WhatsApp. Nosotros elegimos la función de recuperar datos WhatsApp. Ahora pide que conectemos nuestro dispositivo, o sea, nuestro celular o teléfono, como le quieras llamar. Conectamos. Habilitamos la depuración USB, siguiendo los pasos que el mismo programa da. Y bien, aquí dice, está conectado correctamente. El programa dice que estoy utilizando la versión gratuita. Seguramente también te aparece lo mismo. O sea, aún no has comprado la licencia. Pero como les dije en un principio, no es necesario comprarlo. Así que puedes cerrar esta ventana. Yo en mi caso no la cierro porque tengo ya la licencia. Ingreso los detalles de mi licencia. Si tú no lo compraste, puedes saltar tranquilamente este paso. La herramienta ya está reconociendo mi licencia. Y registro exitoso. Acá le damos en iniciar. Aquí dice que tenemos que iniciar sesión en WhatsApp, pero también funciona en caso de no haber iniciado sesión. Este paso se refiere a que debes hacer copia de asegurada a tus chats actuales antes de iniciar, antes de seguir con los demás pasos. Obviamente, solo si tienes instalada WhatsApp o si tienes chats actuales aparte de lo que habías eliminado o perdido. Aquí nos dice que ya está escaneando los datos de WhatsApp y durante el proceso no se debe desconectar el dispositivo. De lo contrario, se interrumpiría el escaneo y por ende la recuperación. Dice que hay que activar la depresión USB siguiendo los pasos que nos muestra el programa. Cuando te aparezca la ventana de Full Backup en tu dispositivo como muestra el programa, hay que hacerlo para evitar pérdida de datos actuales. En esta parte hay que ingresar la contraseña, la misma que pusiste para hacer la copia anterior. Y todo listo, mensajes y archivos recuperados. Si tú tienes la versión gratuita, igual te aparecerá también el resultado de la recuperación. Únicamente no podrás usar al finales la función de recuperar para guardar en tu computadora. Pero puedes usar la función de captura de pantalla tecleando estas tres teclas. Windows más la tecla mayúscula más la tecla S. Respecto a las fotos y otros archivos, también existen otras herramientas totalmente gratuitas para hacer la recuperación. Les dejo el link en la descripción y primer comentario de este video. Yo en este video tutorial les sigo enseñando cuáles son los pasos finales para guardar los chats y archivos recuperados a través de esta herramienta. Yo aquí voy a crear una nueva carpeta donde guardar unos chats y archivos recuperados. Y aquí están los chats y archivos recuperados y guardados. Les invito a suscribirse a mi canal de YouTube, en mi blog y en otras páginas de redes sociales. Donde enseñamos varios métodos de recuperación de chats, archivos y cualquier tipo de datos. Y en cualquier dispositivo celular, computadora, tablet, memórias externas, etc. También tenemos nuestra propia plataforma de foro de recuperación. Donde pueden recibir una ayuda exhaustiva. Todos los links en la descripción y primer comentario de este video. Por Technology Rob1 Roberto Bin